Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a contar el cuento de Caperucita Roja. ¿Queréis escucharlo? Pues vamos a empezar. Había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja porque hiciera frío o calor siempre llevaba una caperuza encarnada. Un buen día su madre le preguntó, hija, ¿podrías llevarle este pastel y este tarro de miel a tu pobre abuela que está un poco delicada? Pero no te entretengas por el bosque que está lleno de peligros. A mitad de camino se encontró con el lobo que le preguntó con una voz muy dulce, ¿dónde vas, niña? A casa de mi abuelita, respondió Caperucita, pues si sigues este sendero llegarás antes. Caperucita siguió el sendero que le había indicado el lobo. En el bosque todo le llamaba la atención. Al principio estuvo corriendo detrás de una mariposa, luego se paró a recoger unas avellanas y al final encontró unas hermosas flores de irresistible aroma. Mientras tanto el lobo tomó un atajo y fue directo a casa de la abuelita. Al llegar llamó a la puerta y suavizando su voz dijo, abuela, soy yo, Caperucita. Adelante, hijita, la puerta está abierta, respondió la buena mujer desde la cama. Y antes de que pudiera darse cuenta, la abuela estaba dentro de la panza del lobo. Al cabo de un rato llegó Caperucita. Llamó a la puerta y dijo, abuela, soy yo, Caperucita. Adelante, hijita, la puerta está abierta, respondió el malvado lobo desde la cama. Caperucita no le quitaba ojo. Abuelita, comentó con asombro, ¿qué orejas tan grandes tienes? Ay, cariño, son para oírte mejor. Abuelita, añadió con extrañeza, ¿qué ojos tan grandes tienes? Ay, tesoro, son para verte mejor. Abuelita, murmuró con un poco de miedo, ¿qué brazos tan grandes tienes? Ay, mi vida, son para abrazarte mejor. Ah, abuelita, balbuceó con un hilo de voz, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y se la zampó de un solo bocado. Después del festín, el lobo se quedó completamente dormido y un cazador que pasaba por allí escuchó sus tremendos ronquidos. Caramba, qué bien duerme la abuelita, pensó. Pero como le extrañaba tanto, entró en la casa a echar un vistazo. El lobo dormía como un lirón en la cama de la abuelita y al verlo el cazador adivinó enseguida lo que había pasado. Con mucho cuidado le abrió la panza y sacó a la abuelita y la caperucita. Y así fue como el malvado lobo tuvo que salir huyendo con el estómago vacío y el rabo entre las piernas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado escuchando este cuento. Esta historia nos enseña a que no debemos confiar en extraños como el lobo y a que tenemos que hacer caso a lo que papá y mamá nos digan. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!